La igualdad es completamente ineficaz, ineficiente e inecolómico, podemos decir. Ineficaz, ¿por qué? Porque no ha cumplido con los objetivos. Sí que es cierto, como estábamos diciendo, y yo sí que hablo, evidentemente, porque no rechazo enseguida el concepto, hablo de violencia de género. Y digo violencia de género, me va a decir, no, es que no existe. No, claro que existe porque viene ya de antaño, ¿no? Y hemos visto una constante, digamos, obstaculización y opresión de las mujeres desde el pasado ya. Entonces, es evidente, o sea, yo no voy a negar el concepto de violencia de género, porque además, insisto, viene de antaño. Es evidente que la violencia de género en España se está incrementando. Estos son datos del Ministerio del Interior, la violencia machista se está incrementando, por tanto, y está más que claro que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no contuvo o no mitigó o no bajó, sino que, al contrario, los datos de la violencia de género. Con lo cual, ya de por sí, lo que es evidente, lo que es objetivo, lo que cae de cajón, es que el Ministerio de Igualdad es ineficaz, no cumple con los objetivos. Segundo, lo que estamos viendo es que la ley del solo sí es sí ha sido una de las políticas públicas más dañinas que jamás se recuerdan en democracia. Es decir, y lo que más me sorprende es que sigan a día de hoy defendiendo la parte de Podemos, esa ley que es dañina, que puso a más de 100 agresores sexuales y violadores, por tanto, también, en la calle. En la calle. Es decir, que ha beneficio a más de 1.100 agresores ya en estos momentos sexuales. Es decir, es verdaderamente lamentable, uno, esa ley, cómo se tomó de una forma completamente ideológica, completamente irracional, completamente fuera de toda lógica, como decía, y lo que es más lamentable todavía es que sigan defendiendo esa ley. Porque yo entiendo que equivocar, se puede equivocar cualquier persona. Evidentemente, es muy difícil equivocarse con 50 informes que te decían que esa ley iba a beneficiar a los agresores sexuales, habiendo tres magistradas, como decíamos antes, en el Consejo de Ministros. Es decir, es muy difícil equivocarse. Pero bueno, aún se puede llegar a equivocar. Lo que es del todo incomprensible y lo que es del todo indefendible es que a día de hoy, viendo las consecuencias reales y directas y objetivas de esta ley, se siga defendiendo. Ha sido una de las mayores aberraciones que se han visto en toda la historia democrática de España. E insisto, a pesar de que hay objetivos del Ministerio de Igualdad, como por ejemplo el acabar con la lacra, la violencia de género y el conseguir una igualdad formal que existe en la ley, por tanto, pero también una igualdad real en muchos aspectos entre los hombres y las mujeres, pues son objetivos yo creo que normales que se pueden compartir de forma transversal. Pero desde luego el Ministerio de Igualdad es un absurdo en toda regla porque no ha cumplido con los objetivos que se marcaba, evidentemente.